El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y como me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo, no he venido a traer la paz, sino la división. Y aquí en adelante, de cinco que hay en una familia, estarán divididos tres contra dos, y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, sentados. Ayer empezamos esta reflexión con miras a lo que vamos a celebrar en un par de semanas más, un poquito más, la fiesta de Cristo Rey. Y empiezan ya de estas lecturas de purificación, de juicio, de lo que se nos va a juzgar, de todos estos elementos. Y hablábamos ayer de la importancia de aprender a gobernar nuestro cuerpo, gobernar nuestra lengua, gobernar nuestra mente, gobernar nuestro corazón, nuestras manos, nuestros pies, nuestros sentidos, nuestros placeres, nuestros deseos. Porque es ahí donde Satanás se aprovecha. Porque tenemos necesidad de todo eso, pero el problema es cuando no tengo yo el control y sale, sale completamente de mi fuerza, de mi capacidad, es cuando caigo en el pecado. Hablábamos de estos elementos, estuvimos tratando de analizarlos, pero Pablo, que estábamos mencionando ayer, San Pablo, estaba haciéndonos ver esta situación, que lo sintetizamos, que bajo qué régimen vivíamos, bajo el régimen de la ley o bajo el régimen de la gracia, Pablo a los romanos. Y continúa Pablo, haciendo esta explicación, diciendo, para que ustedes lo puedan entender, pues voy a usar comparación de la vida ordinaria. Y en este sentido, habla nuevamente de la impureza, de la maldad, que nos lleva a la degradación. O sea, el grado que tenemos nosotros en la creación se va disminuyendo. Y ya lo meditamos ayer y les decía, ¿cómo es posible que un hombre, un ser humano tan maravilloso, tan perfecto, tan increíble, se degrade a vivir dependiendo de un alcohol, de una hierba? Esto para los adictos a esto, pero hay otras formas también de degradación. El chisme, el odio, el rencor, nos degradan. Y personas que no se dan cuenta porque eso es peligroso. El alcohólico no se da cuenta que es alcohólico y es sumamente peligroso porque se va destruyendo. Pues también todos los demás ámbitos donde somos nosotros degradados y utilizamos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra vida, para cosas que no son. Y desgraciadamente también culpamos a los demás porque este, esta o estos me hicieron, me dijeron y yo respondo. Yo le compartía a una monjita y le decía, es que la felicidad no consiste en eso. La felicidad es consistir en estar preparado para poder responder de acuerdo a lo que hagan los demás. No, sino de acuerdo a lo que tú tienes que hacer, independientemente de lo que los demás hagan. Y no puedo hacerlo si estoy degradado. No puedo. Imagínense como aquella persona que tiene una autoridad, pero es degradado en el servicio militar o en la vida militar. El general tiene mayor rango que el capitán, mayor rango que el teniente, que el sargento, que el cabo, que el soldado raso. Pero si ese hombre es degradado, ya no tiene autoridad, ya no funciona. Es lo mismo nosotros como cristianos, permitimos que se nos degrade a través del pecado. Y esto es la consecuencia, la degradación. Y ya no tengo control sobre mí. Obviamente si no tengo control sobre mí, mucho menos lo voy a tener con los demás. Y mucho menos lo voy a tener en la creación. Cuando hay una verdadera santificación, lo vemos con algunos santos que han llegado a tener control sobre la creación. Veamos esas imágenes de San Francisco de Asís o San Martín de Porres. A los animalitos les ordenaba y platicaba. ¿Por qué hay ese control? Esa graduación. Aunque ellos se abajaban, Dios los elevaba y tenían esa autoridad. Claro, también cometían pecado, pero luchaban. El problema es cuando ya nosotros no luchamos y nos habituamos a esa forma de vida. Y entonces hablábamos el servicio. ¿A dónde mis miembros, mi cuerpo, a quién están sirviendo? Y dice San Pablo. Así como en otro tiempo pusieron sus miembros al servicio de la impureza y de la maldad, hasta llegar a la degradación. Así ahora, pónganlos al servicio del bien. A fin de que alcancen su santificación. Entonces, la degradación es a lo que me lleva el pecado. La santidad me lleva a la elevación. Y no en una elevación de que levite, sino en una elevación de acuerdo a la dignidad que Dios tiene para mí. Al plan que Dios tiene para mí como su hijo, como su criatura. Independientemente que los que están a mi alrededor no les interese. O a veces sean un obstáculo. O sean una forma de estar fregui, 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 fregui. Y no dices, pues, ¿cómo voy a ser santo con tanta situación? Que mi esposo, mi esposa, o a lo mejor en la vida religiosa, el superior, el formador, el hermano, la hermana, el patrón, el compañero de trabajo en la escuela, ¿cómo puedo hacerlo? Pues es que no depende de ellos, depende de ti, depende de cómo tú vivas. Depende de esa santificación que hagas de tu cuerpo, del servicio que debes hacer de tu cuerpo, ofrecido a Dios, para poder entonces vivir lo que dice San Pablo. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no estaban al servicio del bien. El problema es, imagínense, mi boca está al servicio del bien porque alabo a Dios, pero mi corazón está lleno de odio. Entonces, como que es confuso, porque una parte de mí sí, pero otra parte de mí no. Tiene que ser la totalidad, tiene que ser la integridad completa del ser humano al servicio del bien. Y por eso no tenemos que estar vigilantes. Y entonces, dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado, no estaban al servicio del bien. ¿Qué frutos recogieron? Todos hemos estado en pecado y hemos vivido en pecado. ¿Qué frutos has recogido? Tu degradación como persona. Tu dependencia a personas, a cosas y a lugares. Eso lleva al pecado. Donde no eres capaz de ser feliz si no tienes, si no te dicen, si no te traen, si no te aplauden, si no te dicen, te quitan o te... No, no eres feliz. Y es precisamente la dependencia completa de la apariencia física de tantas cosas. Entonces, dice, ¿qué frutos recogieron entonces de aquello que ahora los llena de vergüenza? Ninguno, pues, son cosas que conducen a la muerte. Pero ahora libres ya del pecado y entregados al servicio de Dios, dan frutos de santidad. Que conducen a la vida eterna. ¿Qué necesito para poder llegar a esto? O sea, ok, me lo plantea San Pablo, pues, ok, quiero hacerlo. ¿Qué se necesita? ¿Qué tiene que pasar? Bueno, dice, para terminar San Pablo, el pecado nos paga con la muerte y Dios nos da la vida eterna. O sea, ¿qué tipo de pago quieres recibir? Ok, esto es la realidad. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que experimentar? Lo que nos dice el Evangelio. Proceso de purificación. Y la mejor imagen para purificar algo es el fuego. Porque el fuego derrite y se para. Por eso dice el Señor, he venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. También hablábamos ayer en el proceso del crecimiento de maduración de la vida espiritual. En donde, si vivimos bien el año litúrgico, cada tiempo del año litúrgico, al final del año litúrgico, tenemos que ir viviendo, pues, este proceso en donde se nos va a hablar del fin del mundo, la parucía, la escatología, o sea, todos estos temas de purificación que se dan. Entonces, la misma iglesia lo ha tenido después de ese crecimiento, desde el adviento que empieza el año litúrgico, pasando por la Navidad, después de la Navidad del Tiempo Ordinario, luego Cuaresma, Semana Santa, Pascua, Pentecostés, Tiempo Ordinario, hasta llegar a Cristo Rey. Llegar a Cristo Rey es precisamente donde viene ese proceso, donde nos preparamos a proclamar a Cristo. Si no sucede nada en ese año, vamos a pasar al año siguiente. Es como pasar de primero a segundo de primaria, luego a tercero, cuarto, quinto y sexto. Tienes la oportunidad de ir creciendo cada año litúrgico, para ir madurando, para ir preparándote, porque cuando llegue el día del examen, que era lo que hablábamos ayer, es cuando tú te mueres y tus obras son las que van a hablar. No necesitas estarte asustando que si pases, va a pasar, pero no te preocupes por eso. Preocúpate por vivir lo que tienes que vivir. Eso es lo importante, estar en gracia, que tu cuerpo dé frutos de santidad. Quieres ser santo, pero no dominas tu cuerpo. Quieres ser santo, pero tu lengua, no me parece víbora. Tus oídos, que es lo que se prestan a estar escuchando, tus ojos. Y todos estos aspectos. Entonces, es necesario que cada uno de nosotros, pues aprendamos a empezar a vivir una vida de santidad. Y no, repito, no es hacer cosas extraordinarias, levitar o sanar, multiplicar panes. No, es simplemente el cuerpo. Un paso a la vez. Ahora, el Señor Jesús, para que se dé esto, necesita ir purificando, ir quitando todo aquello. Por eso dice, deseo que venga este fuego. He venido a traer fuego a la tierra. ¿Cuánto desearía que ya estuviera ardiendo? Y tengo que recibir un bautismo. ¿Y cómo me angustio mientras llega? Entonces, son dos elementos importantes, el fuego y el bautizo. ¿Cómo va a vivir Jesús ese bautizo? Y no se refiere, aquí, ya había sido bautizado Jesús en el Jordán. No se refiere a ese bautizo. Se refiere a su pasión, muerte y resurrección. Donde va a entregarlo todo. Va a sacrificarlo todo. Y lo que va a traer esto es la purificación de nosotros. Y viene una guerra. Y no me refiero a la guerra de un país contra otro país. Primero es una guerra interna. Y luego viene la guerra en tu familia. ¿Por qué? Porque se va a separar aquellos que quieren vivir para Dios. Y aquellos que no quieren vivir para Dios. En el Catecismo de la Iglesia Católica, que estoy los jueves leyendo número por número, terminamos la primera sección de la primera parte y empezamos a analizar el credo. Y hablábamos de cómo los símbolos, el símbolo de la fe, es una unión de lo que yo creo, tú crees. Oye, pues yo creo en Dios. No, pues yo también. No, pues yo creo en Jesús, que es su Hijo. Yo también. ¿Qué significa creer? Significa que es la estructura, es el esqueleto, donde tú vas a construir tu ser hombre, tu ser mujer, tu ser esposo, tu ser madre, tu ser lo que eres. Le pones tú la carnita, pero lo que lo sostiene es lo que crees. Entonces, este es el proceso de purificación. O crees o no crees. Y si crees significa que tratas de vivir de acuerdo a lo que crees. Vas a sostener lo que crees y vas a tratar de ser coherente con lo que crees. Por eso vendrá esta guerra. Entonces, aquellos que sean verdaderamente coherentes, van a tener problemas con aquellos que se dicen coherentes, pero que no lo son. Y es ese, ¿piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo he venido a traer la paz, sino la división. Pero no es una división como la mete Satanás. Es una división para separar los que son de Dios con los que no son de Dios. Y a ustedes, a lo mejor, les ha tocado en sus propias familias. El problema es cuando todos creen que son de Dios. Y ahí sí es un cotorreo, porque, ay no, pues si esto sí, y esto no. Y hay que ir precisamente a las obras. Y siempre es, porque lo fácil es ver, no es que a este le falta, no, no veas a los demás, vete a ti mismo. Si los demás son, no, 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 tú no sabes, porque tú no puedes entrar en su corazón, tú no puedes entrar en su mente. Tú no sabes qué pasa. Preocúpate, porque lo que tú estés haciendo realmente sea de Dios. Empezando a vivir esa santidad. Yo he venido a traer la guerra. De aquí en adelante, cinco que hay en una familia estarán divididos tres contra dos y dos contra tres. Dividiré el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija, la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Pero no es una división al estilo Satanás. Aquí Satanás divide para destruir. Aquí Dios divide o purifica para que los que son construyan y los que no son, porque no quisieron serlo, se destruyan. Entonces, el planteamiento es, ¿qué hay en tu interior? ¿Hay paz? Hay división. Si hay paz, es una paz verdadera que viene de Dios porque estás construyendo en él, o es una paz ficticia. Donde tú crees que todo está bien porque tratas de que todo mundo esté bien contigo, tratas de controlar lo exterior, y esa paz nunca la vas a lograr. Porque si no es Chana, es Juana, y si no es Mengana, y si es Utana, y si no es el vecino, y si no es un problema económico, y si no es un chisme. No es, siempre, ahora eso, esa no es la verdadera paz. ¿Qué tipo de paz es la que tú vives? ¿Qué tipo de división es la que tú vives? Hay una lucha en tu interior para sacar y aprender a controlar, por medio de esta purificación, tus miembros, todo tu ser, para servir a Dios. Estamos en el periodo de examen. No vaya a ser que te llame el maestro y te diga, ¿sabes qué? Te toca pasar, ay, quiere decir, ya te moriste. Y ver si viviste bien o no. Bendito sea Dios, tenemos la confesión, tenemos el arrepentimiento. Pero ¿cuántos se mueren sin tener la oportunidad de eso? Mejor preparados. No con el miedo de qué va a pasar, con la alegría de que estoy con Dios. Ya lo que pasa, está en manos de Dios, no en las nuestras. Y esto, repito, cada año la iglesia lo predica. Esa preparación a la purificación. Pues pidámosle a Dios ser purificados. Y estar preparados. Y meditemos qué tipo de división hay en mí. Una división que viene de Dios o que viene del demonio. La guerra que yo tengo con mis seres queridos es porque yo soy de Dios y ellos del demonio. O porque a lo mejor los dos somos del demonio y cada uno cree que es de Dios. Hay mucho que meditar. Mucho que discernir. Que sea el Espíritu Santo quien nos guíe. Gracias. 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 Gracias.